Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Victor7Gamers y en el vídeo de hoy vamos a ver la locura de compras de este mes de febrero En el vídeo de hoy vamos a ver el montón de compras que tenemos aquí en este mes en total creo que hay como 30 y pico, 40 juegos, o sea, ha sido un mes de locura sobre todo en especial luego tenemos un apartado retro en el que este mes coño, he comprado como 7 o 8 juegos retro, que para conforme estamos hoy en día en lo retro creo que es bastante, pero bueno, vamos a empezar de más a menos, vamos a empezar de Play 5 a ir bajando, vale, así que nada, pues bueno, vamos a empezar, lo hacemos con este Tales of the Neon Sea esta es una edición coleccionista, vale, que bueno, pues vienen aquí varias cositas como siempre ya sabéis, abajo en la parte izquierda iréis viendo imágenes sé que hay meses que no las pongo, sé que hay meses que lo digo y luego no pongo imágenes porque es que luego voy muy saturado de tiempo, tío, es que editar eso es una locura porque es capturar gameplay de todos los juegos, se ponen imágenes y me lleva mucho y a veces es imposible bueno, este Tales of the Neon sí, pues aquí tenemos lo que viene en esta edición coleccionista por un lado tenemos este, como esta especie de artbook, pero no es un artbook como tal vale, es como, son como postales, vale, que vemos aquí, son como postales, pues sacados del videojuego esto es un juego, una aventura estilo Cyberpunk, vale, en el que bueno, pues tenemos ahí que investigando bueno, cuidado, eh, cuidado, 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 que tenemos aquí material, eh nada, esto es, pues eso, es ir investigando sobre asesinatos, misterios, pues ya que están pasando ya veis de que va la historia, ¿no? ya veis un poquito de que va la historia buen material tenemos aquí, o sea, que un juego en el cual no nos vamos a aburrir y esto de decir, esta coleccionista se puso alrededor de los 25 euros en Amazon vale, así que, hostia, la tenía guardada ya y ahora con esto de las ofertitas de primavera y tal, pues están cayendo algunas cositas algunas otras las veremos ya en el video de compras de marzo porque son compras que ya me van a llegar ahora ya a principios de marzo así que bueno, en el próximo video lo veremos en el próximo video de compras, me refiero luego por aquí también tenemos el soundtrack, ¿vale? en disco aquí lo tenéis con 12 canciones y por aquí tenemos unos cuantos imanes que esto, pues bueno, es como una especie de puzzle para ir montándolos aquí alrededor, ¿vale? y hacer, pues, lo que sería la ciudad, ¿vale? esto, pues, son unos, son unos imanes y bueno, pues aquí tenemos, pues, algunos de las tiendas que visitamos en la aventura restaurantes, aquí, ¿vale? aquí lo veis algunos restaurantes y tal y esto, pues, como digo, lo vamos encajando aquí, ¿vale? y vamos haciendo, pues, como sería la ciudad, ¿no? la ciudad es como todo alargado y ahí, pues, vamos, pues, vamos viendo un poquito así, a modo de puzzle de imán y luego aquí tenemos lo que sería el juego, ¿vale? que lo vamos a ver por aquí que por aquí, pues, aquí lo veis tiene el disco y también incluye un póster ¿vale? o sea, que una edición muy completa y realmente, hostia, muy bien de precio, ¿eh? por 25 euritos que estaba, ahí lo veis ¿vale? con uno de los pósteres esto es, pues, una de las protagonistas del juego no quiero decir nada por no hacer spoiler ¿vale? pero personaje importante del juego por la parte de detrás no hay nada, ¿vale? solo de una cara y lo dicho, pues, se puso muy bien de precio está ahí 100 coleccionistas y coño, por 25 euros, tío joder, la verdad es que está realmente bien así que con este Tales of the Neon Sea empezamos el mes en PlayStation 5 luego lo seguimos con este Like a Dragon Isshin que esto también me costó 22, 24 euros en Amazon también se puso muy barato en más sitios también ha estado ese precio ¿vale? hasta alrededor de los 25 aquí veis que siempre Ryuga Gotoku que es, pues, la empresa que desarrolla el juego siempre nos manda ahí una pegatinita ¿vale? en casi, en todos los yakuzas tengo una pegatina de la empresa ¿vale? de la compañía, vaya y bueno, pues, nada, pues esto ya sabéis en los Like a Dragon que es básicamente lo que antes era yakuza pero en Japón, pues, de toda la vida se ha llamado Like a Dragon lo que pasa es que, pues, estos años atrás cuando llegaba la saga aquí a Europa le pusieron el subnombre de yakuza ¿vale? pero originalmente siempre ha sido Like a Dragon igual que Resident Evil, por ejemplo, en Japón es Biohazard pues con yakuza pasa algo similar y bueno, pues esta es, si no recuerdo mal la octava parte ¿vale? de este, de este Like a Dragon Isshin y bueno, pues esto continúa la historia del Like a Dragon ¿vale? del anterior juego que tuvimos pues aquí continúa un poquito la historia esto ya sabéis un montón de, de mafias de yakuza precisamente de ahí pusieron ese nombre luego también hay muchísimos minijuegos bueno, incluso recreativas de SEGA que es un juego que también está ahí metido SEGA pues es un juego eh hay arcades de SEGA ¿vale? oficiales para, para jugar en fin un montón de misiones secundarias juegos de meterle muchísimas horas muchísimo vicio y la verdad muy, muy entretenidos y este Like a Dragon Isshin es un juego realmente guapo ¿eh? y luego pues ahí estamos ya atentos tengo que hacerme tengo que hacerme a ver si lo vuelvo en precio con el Like a Dragon Wealth el último que salió ¿vale? así que bueno pues ahí estamos atentos también luego por otro lado nos hicimos con este Dragon Dogma 2 esta edición Steelbook ¿vale? aquí la veis sabéis que hace bueno, de hecho el vídeo anterior a este es el el unboxing espera un momento vale, nada es que algunos tengo adentro el código y no lo congelo a un tío y luego tengo que estar tapando códigos y me da mucha pereza nada pues esto es un juego en el que llevo ya pues unas 5 horitas le llevaré metidas es una una barbaridad la verdad que el juego es realmente una pasada es un juego que es un mundo un mundo abierto tan tan extenso tío que da la sensación de que vas a tener que meterle cientos de horas para para pasártelo al completo la verdad es un juego que le tenía mucho hype le tenía muchas ganas a pesar de cositas que han salido que tema micropagos mierdas estas que siempre meten quitando eso el juego es totalmente lo que esperaba y la verdad muy muy divertido te tiene que gustar este tipo de juegos también es verdad porque son juegos de mucha tranquilidad mucho explorar también hacer muchas secundarias porque hay secundarias que son perdibles o sea si con el paso del tiempo no has hecho esa secundaria que te han ofrecido a lo mejor el personaje que tenías que ir a rescatar o el NPC y demás acaba muriendo y ya entonces pierdes la secundaria con lo cual hay que estar siempre ahí un poco haciendo un poco de todo y joder es un juego en el que no te aburres siempre tienes cosas que hacer y no te aburres pero como digo es un juego que entiendo que no es para todo el mundo y gente que haya que no la acabe de convencer es decir esta edición Steelbook está realmente rebuscada incluso en Amazon la he visto ya más de 100€ no entiendo muy bien el porqué ha habido tan poca existencia de ella pero joder la verdad es que ha volado ha volado así que hostia si la veis por ahí la veis a buen precio esta me costó 80€ este me costó 80€ porque el juego de salida esto por cierto tenemos aquí me venía una lámina hasta lo compré en Extra Life y te regalaban esta lámina de Dragon's Dogma 2 que es con la portada original del juego con la edición básica pues esa es la portada del juego luego otro jueguecito más que tenemos por aquí tenemos Unicorn Overlord esto también es un juego de Vanilla Were en conjunto con Atlus juego de estrategia por turnos con el que tenemos que hay que rescatar un reino que ha sido pues bueno ha habido como un golpe de estado por así decirlo matan a la reina esto no es ningún spoiler es literalmente los dos primeros minutos del juego matan a la reina y bueno pues tú como hijo de la reina pues te quieres vengar de ese soldado que se reveló y bueno pues digamos conquistó todo el mundo en el que estás y bueno pues ahora lo tiene todo sumido bajo el caos entonces pues ahora tú tienes que enfrentarte a todos ellos en fin es un juego realmente guapo un juego en el que artísticamente es una preciosidad o sea es a nivel de Vanilla World realmente es a nivel de Vanilla World también es un juego que en su día los juegos de Vanilla World eran juegos muy buenos pero no vendían absolutamente nada caso de Odin Sphere Green Grimoire en su día juegos así no vendían absolutamente nada pero eran realmente juegazos y gráficamente eran una barbaridad incluso Dragon's Crown también era un juego que en su día en Play 3 vendió poquísimo y es decir este Unicorn Overlord es un juego que ahora ha vendido muy bien es un juego que se ha vendido muy bien de hecho es el juego que mejor se ha vendido de Vanilla World de lanzamiento y hostia eso es para celebrarlo yo lo compré en esta edición coleccionista me costó creo que 130 euros si no recuerdo mal vale yo lo compré de importación porque aquí en España es que fue imposible fue imposible de hecho se agotó enseguida muchos sitios las cancelaron hubo mucho lío con la coleccionista de Unicorn Overlord aquí en España y yo me hice con esa que tenéis un unboxing por el canal vale os dejaré por ahí el enlace si me acuerdo si me acuerdo os dejaré el enlace para que veáis el unboxing que es una edición guapísima incluso viene un juego de mesa viene un juego de mesa de cartas en esta edición coleccionista así que hostia otro juegazo otro juegazo y por último este mes en Playstation 5 tenemos este Alfred Hitchcock Vertigo vale que bueno pues está basado en una de las películas del maestro de Hitchcock y bueno pues es un juego de péndulo estudios cuidado de un estudio español estudio que hostia que siempre ha estado ahí lleva muchísimos años este estudio y bueno pues esto lo compré en Amazon también a 22 euros 24 algo así es que ha habido muchas ofertas en Amazon y bueno pues este vértigo pues que nos trae aquí un pequeño artbook vale aquí lo veis un pequeño artbook que viene aquí pues con pues con los diseños de personajes en fin viene un poquito un poquito lo que sería un artbook completo lo que sería aquí pues con el diseño de los escenarios de los paisajes en fin un poquito de todo esto es un juego de misterio en el que tenemos que ir explorando porque tenemos un accidente de tráfico y cuando bueno pues nuestra mujer y nuestro hijo fallecen tampoco hay ningún spoiler esto de hecho aquí detrás aquí detrás en la sinopsis os lo explica somos los únicos que sobrevivimos al accidente y cuando van a recoger los cuerpos de nuestro hijo y nuestra mujer vale que han fallecido resulta que en el accidente no hay ningún cadáver entonces claro ahí pasa algo extraño empiezan a pasar cosas raras y tenemos pues que investigar a ver que a ver que ha pasado ahí aquí por cierto voy a tapar que aquí hay un código con el artbook en digital vale viene aquí de hecho lo voy a enseñar pero sin ver el código vale aquí lo veis viene con un bueno pues un código para descargarte el artbook oficial en digital vale el que acabamos de ver aquí este de aquí pero en formato digital y bueno pues lo dicho pues esto es un un juego eso en el que tenemos muchas cosas que explorar a mi son juegos que me gustan mucho estos de explorar tranquilamente ir empapándote bien del lore del juego de lo que está pasando de todo el misterio este cosas extrañas que están pasando y bueno pues oye una aventura que no va a ser la gran cosa no te va a cambiar la manera de ver los videojuegos pero que siempre son divertidos y siempre tienen ese punto que dices me ha gustado es un juego que te deja buen sabor de boca cuando lo terminas vale así que bueno pues estas son las compras de este mes de playstation 5 estos 5 jueguecitos no está nada mal no está nada mal 5 juegos para empezar en playstation 5 lo vamos a dejar por aquí para un lado vamos a seguir ahora con nintendo switch que de switch tenemos por aquí 6 juegos también por un lado este arcanoid eternal battle vale en esta edición limitada ya sabéis el mítico arcanoid el mítico arcade del rompetochos ¿no? el rompetochos el rompeladrillos que esto pues tenemos la típica barra abajo y tenemos que ir metiéndole a la pelota para que reboten los ladrillos y vayamos rompiéndolos hasta completar pues hasta romperlo todo vaya hasta completar el nivel esto por aquí hay que decir lo guapo de esto es que hay un modo multijugador que la verdad mola un montón aquí lo veis modo multijugador hasta 25 jugadores en línea y bueno pues la verdad es que hay unos piques tremendos tremendos esto hay que decir en esta edición edición limitada que creo que es la básica creo que el juego básico como tal no sé si se va a vender así el juego básico yo creo que no creo que se vende con esta edición limitada pues te viene aquí con una lámina en 3D vale ahí lo veis haciendo el efecto este del rompetochos la verdad es que está muy guay la lámina ahí abajo incluso veis la barrita como se mueve vale así que gracioso gracioso es y bueno pues aquí dentro nos incluye también unas pegatinas aquí lo veis vale con algunas de las naves y de estas de estas bases y aquí algunos de los tochos también de los ladrillos que hay que ir rompiendo luego por aquí también tenemos no le voy a dar la vuelta porque hay un código con el soundtrack del juego y luego por aquí tenemos pues un pequeñito manual que esto mola mucho tío esto mola mucho estas cositas no cuestan nada y joder como molan siempre lo diré que lástima que esto no se animen a hacerlo todas las compañías porque que te cuesta hacer esto tío es que no te cuesta absolutamente nada no lo hacen por vaguería tío porque ya es de jadez ya es de jadez por parte de las compañías pero bueno y nada pues aquí infinidad de niveles infinidad de niveles y lo dicho el aliciente ese del modo online que le da pues pues un toque también de jugarlo contra otros y muy divertido esto me costó 20 euros en amazon vale este arcanoid me costó 20 euros en amazon vamos con otro más ya sabéis que me gusta mucho los recopilatorios y tenemos este Taito Milestones que son 10 juezitos de Taito aquí recopilados vale y bueno pues esto también en amazon lo compré y esto está a 12 euros de hecho hoy en día incluso aún hay unidades por 12 euros lo tenéis y la verdad muy recomendable muy recomendable también con su pequeñito manual en el que aquí pues nos vienen por resumir todos los controles vale de los juegos que vienen incluidos por un lado tenemos el Quix por otro lado tenemos el Space Shaker ahí lo veis Alpine Sky Frontline Wild Western Chuck and Pop este es un gran arcade este juego es muy bueno de hecho creo que este Chuck and Pop lo tengo en Evercade también diría que en un recopilatorio de Taito lo tengo en Evercade Elevator Action el juego de los ascensores también muy divertido por otro lado de Fairyland Story Holloway's Comet y de Ninja Warrior también otro gran juego este de Ninja Warrior también juegazo así que este es el recopilatorio de estos 10 juegos de Taito que vienen aquí incorporados mola porque no son los típicos de siempre que cuando hacen este tipo de recopilatorios a veces es un poco decepción porque siempre te meten los mismos juegos y en este caso pues en este recopilatorio de Taito Milestones hay otro tipo de juegos que sí que es verdad que Chuck and Pop por ejemplo sí que está en varios recopilatorios pero bueno aún así la mayoría no suelen estar en otros en otros recopilatorios otra vez dicho ¿vale? luego vamos con otro más lo hacemos con este World of Horror juego de terror al estilo Unbeat ¿vale? porque esto es todo blanco y negro al estilo por lo que serían los primeros juegos que habían en la época en los microordenadores y demás ¿vale? y esto pues es un juego que se puso a 30 euros también en Amazon ¿vale? muchas compras en Amazon en este mes pero es que hay grandes ofertas y nada pues esto lo dicho es un juego de terror aquí lo veis al estilo Junjiito podríamos decir ¿vale? con ese toque de terror pues eso al estilo Junjiito toque de terror bastante gore bastante miedo tío ahí lo veis aquí incluso veis a personajes ahí lo veis con caras desfiguradas aquí personas sin rostro en fin es un juego aquí lo veis que da muy mal rollo tío y además ese toque con ese estilo on beat como decimos hostia le da también un mal rollo acojonante al juego le da muy mal rollo tío es un juego de terror que no os dejéis llevar gráficamente porque veréis imágenes y diréis que coño es eso que se ve ahí si tan raro en blanco y negro no os dejéis llevar por eso no os dejéis llevar porque es un juego realmente que da cague da cague de verdad y la gente que conocéis el anime de Junjiito o el manga y tal sabéis que es un tío hostia que juega mucho con juega mucho con cosas de terror que que dan mucho cojones tipo arañas y cosas así y dan mucho miedo además las expresiones que dan a la cara en fin todas estas cosas dan mucho miedo y luego aquí tenemos también en esta edición estas ya veis este ojo así es que es muy Junjiito todo esto así con los ojos y tal nada pues esta es la edición que viene con el juego vale esto viene incorporado en cualquier edición que compráis y oye pues la verdad es un juego que cuidado con él porque escasea bastante escasea bastante este juego así que si lo veis por ahí no os lo penséis porque este es de los juegos que cuando huele va a subir muchísimo de precio este es de los que va a subir mucho de precio ya os lo digo yo y cuidado con este porque va a ser de esas rarezas con el tiempo este wall of horror así que jueguecito también de terror en Nintendo que también mola de vez en cuando venga vamos con otro más esto lo compré también en Amazon y esto se puso a 25 euros que es The Atri The Final Bad Line un recopilatorio musical con todas las canciones de Final Fantasy vale y bueno pues esto es un juego rítmico musical en el que tenemos que ir derrotando enemigos y a jefes a base de ritmos de música vale este ya sabéis en su día salió en Nintendo 3DS fue si creo que en Nintendo 3DS el The Atri de Final Fantasy y esto es como una especie de remake de recopilatorio de ese juego vale en el que te incluye para que tenemos ahí un código espero que no os haya visto si no tampoco es nada importante simplemente el código de registro del juego pero bueno me da luego pereza tapar y aquí lo veis vale juego musical sí que es verdad que os puedo hacer un poco de spoiler en el juego porque claro hay bosses finales y demás y si hay algún Final Fantasy que no habéis jugado pues claro aquí os puede os puede spoilear ese boss final vale ese final boss del juego o algunos de los otros bosses que hay y nada aquí simplemente es un juego de batalla es un juego de lucha pero a ritmo de música de Final Fantasy vale típicos juegos que salían en Nintendo de ese 3DS que tenías que ir tocando con el estilo pues al ritmo de la música pues aquí es prácticamente lo mismo vale y ya te incluye un montonazo de jefes un montonazo de bandas sonoras del juego y hostia si te gusta la saga Final Fantasy como en mi caso que la mayoría tienen grandísimos temas y bandas sonoras pues esto es un recopilatorio espectacular este The 3DS Final Bar vale así que muy recomendable y luego ya por último en Nintendo Switch dos juezcitos que ya viste en el unboxing de Dragon's Dogma que los enseñé así por encima por un lado este Blossom Tales 2 The Minotaur Princess que bueno pues esto es como dije en aquel vídeo y como voy a repetir ahora un Zelda Link to the Past pero con otra ambientación vale esto es lo que dije me decepcionó un montón que un juego de Limited Run Game no traiga absolutamente nada porque los juegos de Limited siempre traen un pequeñito librito un pequeñito artbook manual una carta alguna cosa esto viene absolutamente vacío parece un juego normal que compras hoy en día en la tienda este que decir este me salió a 32 euros creo que era si algo así 30-32 euros y bueno pues un juego que como digo es una Link to the Past 100% aventura de acción en el que tenemos que ir explorando un montón de dungeon de mazmorras juego muy colorido un montón de poblados juegos súper divertidos si os gustan ese tipo de juegos os lo vais a pasar muy bien tanto con el primero como este segundo de hecho este segundo es muy muy parecido al primero es prácticamente una continuación y un juego que como dije es un juego que solo ha salido en tirada limitada un juego que es bastante raro y difícil de encontrar en físico pero si os gusta la idea veis algún vídeo o incluso este mismo veis aquí las imágenes os llama la atención y os gusta pues que sepáis que en las Tore perdón en las Tore en la eShop lo tenéis de oferta 7 euros por 7 euritos la verdad que está muy bien y merece mucho la pena un juego que el modo historia es bastante larguito más de 15 horas tiene el modo historia así que merece mucho la pena y luego por último otro recopilatorio en este caso este Anniversary Classic Collection Arcade Classic vale un recopilatorio de Konami esto también de momento solo ha salido en tirada limitada vale en físico espero que salga en retail igual que en su día salió Castlevania Anniversary Collection o las Tortugas Ninja y demás espero que esta también salga en retail yo me imagino que sí y bueno pues este en este Konami Arcade Classic Collection pues tenemos aquí un recopilatorio aquí veis tiene portada reversible vale ahí lo veis por el otro lado y este sí que trae un pequeñito manual este sí que trae el manual y aquí pues bueno nos explica un poquito la historia de cada uno de los juegos por un lado tenemos este Scramble también conocido como Salamander vale el mítico Shoot'em Up Salamander por aquí tenemos el Twinbee también tenemos aquí el lo que sería el Gradius vale el Gradius Life Force luego también por aquí tenemos el Cyphoon por aquí tenemos Haunted Castle el Castlevania vale Castlevania ya dije ya dije en aquel vídeo y repito un juego que en su día esto era un saca un tragamonedas pero pero cosa mala porque es que aunque no te matasen tenías que meter tenías que meter moneda para continuar el juego o sea era no sé era una barbaridad si morías evidentemente meter moneda si continuabas a la siguiente pantalla meter moneda es que si llevabas X minutos jugando a la recreativa X moneda en fin era una pasada y aparte el juego es absurdamente difícil pero pero muy difícil este juego aparte de que tampoco es un gran juego tampoco es un gran Castlevania esto como veis es es pues sacado del Castlevania de la NES vale hicieron de ahí hicieron el arcade pero pero madre mía el arcade deja bastantes cosas que deseas la verdad es que sí pero bueno al fin y al cabo es un Castlevania es una buena manera de jugarlo porque este Haunted Castle hasta de hoy en día solo se podía haber jugado en emulador en el MAME pero bueno mira si es una buena manera en este recopilatorio de poder tenerlo vale así que bueno por otro Castlevania más que tenemos ahí por aquí tenemos el Uncalventure que sería el el Gradius 2 y por aquí tenemos el Thunder Cross este es muy buen Shooter Map muy buen Shooter Map este Thunder Cross y luego aquí pues bueno va a poner unas pequeñitas notas y demás así que bueno pues este es el recopilatorio también me salió 30-32 euros que es el precio básico que hay en el Limited Run Games así que bueno pues estas son las compras de Nintendo Switch de este mes que también joder también han habido bastantes también han habido bastantes ampliamos más la familia de Nintendo Switch y ya hagamos más de 320 juegos o algo así lo que tengo una puta locura vamos ahora a Playstation 4 4 jueguecitos tenemos por un lado Star Wars Battlefront 2 un juego que no lo tenía aún no lo tenía aún y por 8 euritos me hice con él en Zex vale y un juego que bueno pues el gran adiciente o el modo principal que tiene el juego es el online en su día muy criticado muy criticado porque tenía tenía una barbaridad de micropagos y demás y bueno pues fue lo que le perjudicó muchísimo pero bueno ya sabéis juego de eSports hay que sacar la pasta como sea ¿no? pues esa fue la gran pega de este juego pero no lo compré por eso evidentemente lo compré porque este juego sí que tiene un modo historia vale igual que su primera parte no lo tenía simplemente era juego online esta segunda parte sí que tiene un modo historia este Star Wars Battlefront 2 y lo compré principalmente por eso porque lo vi ya a buen precio lo quería por debajo de los 10 euros y mira por fin en Zex lo encontré que es un juego que suele rondar siempre los 10-12 y ya por fin me hice con él y como digo tiene ese pequeñito modo historia que la verdad es bastante bueno por lo que he visto por ahí es un modo historia muy cortito pero bastante bueno así que le meteremos a ver qué tal luego por otro lado me hice con este Lara Croft de Temple of Osiris esto es un juego estilo diablo vista isométrica juego en el que bueno pues tenemos que ir explorando Bargaman Morras y demás juego pues de Lara Croft básicamente es una aventura de Lara Croft pero sí que con esa vista isométrica y juego más pues para que os hagáis una idea al estilo diablo vale así que ya lo estaréis viendo en imágenes y aquí lo estáis viendo también evidentemente es historia de Lara tenemos que ir buscando pues joyas cositas del pasado pergaminos en fin un montón de de cositas que explorar y demás pero con con ese aliciente de que de que es un juego no es un juego una aventura en 3D como tal vale en vista en tercera persona me refiero y bueno pues este juego también se puso en Amazon un juego bastante rarito de ver y se puso en Amazon por 12 euritos vale así que dije hostia pues mira pues es una buena oportunidad de hacerse con con este juego que es un poquito rareza yo creo por otro lado más me hice con este juego esto fue en Carrefour y me hice con este The Council juego que estaba a 6 euros en Carrefour vale esta Complete Edition creo que solo se vende la Complete Edition de este juego y también es un juego de misterio de cositas que pasan en la familia asesinatos y demás y es un juego pues que hay que investigar muy bien hay que explorar lo que sería la mansión cositas raras que están pasando a ver quién es el culpable en fin pues un poquito esas cosas aquí como veis requiere descarga online vale es una de las cosas que tiene el juego que tienes que tener conexión online para descargártelo y esta es la Complete Edition porque este juego en su día salió por episodios sabéis que hace unos años no se hará 6-7 años los juegos no se por qué salían por episodios recuerdo perfectamente por ejemplo Hitman y cada mes o cada 2 meses te sacaban un episodio que te lo cobraban evidentemente y el juego te lo tenías que ir pasando así durante varios meses no se una cosa rara pero luego sacaron este recopilatorio en el que te incluye aquí como veis los 5 episodios del juego vale y aquí veis a veces veréis que los abro así lo abro por eso mismo porque no hay ningún código y bueno pues lo he dicho un juego que estaba muy barato de hecho en todos los Carrefour lo he visto este juego o sea que si os llama la atención y vais a un Carrefour por 6-7 euros tenéis este juego vale así que os lo recomiendo mucho por ese precio y por último este mes en Playstation 4 me dice con este auténtico recopilatorio esta auténtica joya que es Devil May Cry HD Collection que esto pues nos incluye el Devil May Cry 1 el 2 y el 3 en esa Special Edition mi favorito de aquí es el primero la verdad es el primero a pesar de que el primer boss que te encuentras en el juego es un arañusco gigante y ya me da terror pero bueno aún así es un evidentemente es un grandísimo juego vale y un buenísimo recopilatorio me hice con él en Amazon por 15 euros y me parece un muy buen precio porque este recopilatorio se suele ver bastante carito suele estar bastante caro y bueno pues una trilogía que en su día salió en Playstation 2 luego han ido saliendo juegos el último que salió fue el 5 y es un auténtico juegazo el 5 es un juegazo el 5 lo tengo en Playstation 5 y bueno pues estas son las compritas de este mes de Playstation 4 nada mal tampoco nada mal tampoco lo vamos a ir dejando por aquí a un lado y vamos a ir ahora con que vamos vamos con pues mira con 3DS que tenemos por aquí 3DS y vamos a aprovechar un jueguecito tonto que hay ahí de DS por un lado en 3DS este mes me he hecho con este Super Mario 3D Land juego que no lo tenía tío no lo tenía este Mario 3D Land si que lo tengo en su versión de Nintendo Switch pero me quería hacer con él en 3DS que es donde fue parido originalmente para jugarlo ahí en la portátil para ver también el efecto 3D que tiene y demás y bueno pues nada más pelado más pelado un chino viene esto también vale pero bueno aquí tampoco trae manual suelen venir los típicos fuertitos esos de Nintendo que no valen para nada tampoco y esto es que me hace gracia que dentro aquí veis los huequecitos se ven ahí algunas de los ítems y cositas del juego de Mario y bueno pues un juego que a 12 euritos en ZEX pues la verdad me pareció un buen precio y lo quería lo quería tener este juego en 3DS ya sabéis que el mes pasado fue el mes de 3DS este mes el mes va dedicado al retro es que hay varias cositas y mira pues ampliamos colección con ese y con este Luigi's Mansion 2 que ya con el anuncio de que se va a venir ahora el HD para Nintendo Switch digo hostia me lo quiero pasar primero en 3DS y luego ya meterle al de Switch para ver las mejoras que le han metido así que oye por 18 euritos este si que viene aquí con varias cosas pero lo que os comentaba son nada típicos panfletitos de estos que no valen absolutamente para nada vale de Nintendo y nada pues un Luigi's Mansion 2 que son realmente juegos súper divertidos juegos con toquecitos de creo que no es terror es que iba a decir terror pero evidentemente es un juego de Nintendo un juego de Luigi esto lo puede jugar un niño perfectamente de hecho ya veis que tiene un Peggy 7 para niños de mayores de 7 años tampoco es que sea pero si que da esos sustitos esas cositas de que abres un armario y te sale un fantasma de repente y como que Luigi se asusta y te asustas tú de verlo pero juegos súper divertidos juegos en el que hay que ir pues quitando todos esos fantasmas y esos bichos que hay ahí por la mansión de Luigi y oye juego súper divertido el 3 me lo pasé en Nintendo Switch y me parece de los mejores juegos que hay en Nintendo Switch es una obra maestra y esta segunda parte pues no la había jugado aún se ha parado la cámara seguimos y esta segunda parte no la había jugado aún así que oye por fin me hice con ella en 3DS y como digo para ir ya quitándome el gusanillo de que vaya a salir en Switch jugármelo para luego meterle en Switch a ver las mejoras y en Nintendo DS nada me hice con esta tontería con este Pictionary vale un juego que esto lo compré en Amazon de hecho aquí lo veis es un juego con la etiqueta de vendedor de Amazon y esto me salió a 5 euros vale estaba no sé de esas cosas random que encuentras en Amazon lo vi por 5 euritos y dije pues me hago poner yo que sé para echar ahí unos Pictionary y tal viene aquí esto está precintado evidentemente viene con su manual viene con todo vale y aquí lo veis pues bueno ya sabéis el Pictionary este juego de mesa en el que pues tienes que ir haciendo dibujos y cosas y los demás pues adivinar lo que lo que estás creando vale ahí lo veis si que es verdad que es versión pal Francia pero bueno yo que sé es que por el precio y así esas cositas raras que ves en en Amazon a veces pues me hice me hice con él y esto fue pues lo de este mes vale es un mes muy cortito en cuanto a portátil solo ha habido esto de DS y 3DS así que bueno pero ya son tres jueguecitos más vale vamos ahora con Playstation 2 este mes en Playstation 2 hay cositas hay cositas por un lado vamos a sacar sabéis que trágicamente el fallecimiento de Akira Toriyama tuvimos un evento especial por aquí por el canal una semana dedicada íntegramente a vídeos de Akira Toriyama de Dragon Ball o juegos que crea Akira en fin hablando un poquito de todo del mundo de Akira y en especial a eso dije pues mira me voy a comprar un lotecito de Dragon Ball lotecito de Japón así que me hice con cuatro juegos de Dragon Ball en Japón el precio si el precio del otro lo he dicho y este lote completo me salió por unos 20 euros más o menos vale luego pues evidentemente hay que sumarle gastos de envío desde Japón y demás pero lo que fue el lote me costó 20 euros vale creo que no llegaba ni a 20 eran 18 euros algo así y que tenemos aquí pues tenemos este Dragon Ball Z que diréis esto que coño es esto es el Budokai 1 vale esto es el Budokai primero el primer juego que salió de todos aquí lo veis los manuales me parecen una locura los manuales de los juegos de Dragon Ball en Japón y como digo esto fue el primer juego que salió el Budokai pues es que los manuales son una obra de arte y esto pues que es un poco lo que sería homenaje a los tomos a los primeros tomos que salieron de Dragon Ball la serie esa blanca que salió y tal pues esto como homenajea un poquito a esos tomos y aquí por dentro ya lo veis estas imágenes increíbles tío que manuales hay con el fondo con Son Gohan Son Goku de verdad que son una pasada y esto pues como digo es el primer juego que salió en Playstation 2 de Dragon Ball es el Dragon Ball Z Budokai un juego que ya es bastante arcaico en general pero no es un juego bastante divertido tiene sus cositas tiene sus pequeños minijuegos exclusivos de este juego vale pues como por ejemplo coge a Raditz de la cola y mantenerlo ahí mientras Piccolo carga el Masenko y demás perdón el Masenko el ataque de Piccolo no recuerdo hablar el nombre y bueno pues lo dicho este primer juego de Dragon Ball Z Budokai en Japón vale así que ahí lo tenemos luego por otro lado Dragon Ball Z2 esto sería Budokai 2 vale también me dice con él ahí veis el manual también es espectacular este imita los Kanzemas los Ultimate vale los cómics estos últimos que hay los que se encuentran hoy en día que son de tapa roja pues esto lo imitan vale y ahí de fondo pues veis imágenes esto es una locura también manuales a todo color con imágenes ahí de Dragon Ball algunas de las imágenes son exclusivas de estos manuales y son una auténtica joya ahí veis ese trans de fondo que guapo tío aquí el Perfect Cell también espectacular espectacular estas imágenes tío y aquí pues mira aquí como como hacemos la fusión en el juego si la hacemos bien o mal según la combinación de botones que metamos pues así aparece el personaje y nada manuales como digo realmente espectaculares realmente espectaculares y también juegazos esto recuerdo que teníamos que jugar como en tablero eras como una ficha y tenías que moverte en un tablero y así iba avanzando la historia luego llegaría la revolución con Dragon Ball Z3 Budokai 3 vale este también portagones es que que portagones tienen que portagones tío y esto pues era el primer juego digo revolución porque aquí ya nos movíamos en mundo libre aquí íbamos ya en mundo abierto podíamos volar por el mapeado buscábamos las bolas de dragón según a qué zonas íbamos pues a lo mejor nos encargaban alguna misión o podíamos hacer varias cositas y oye la verdad es que fue fue una auténtica barbaridad es de mis Dragon Ball favoritos en Play 2 junto a mis favoritos el Budokai Tenkaichi 2 y luego vendría este Budokai 3 es una auténtica pasada vale y aquí pues también ya veis manual a todo color con un montón de imágenes aquí de capturas del juego aquí lo veis vale como veis hay el mundo libre de todas formas lo veréis en imágenes pero bueno ibas también subiendo las habilidades del personaje un montón de personajes que venían también en el juego luego podías hacer tus torneos y demás y oye es una barbaridad este juego tío y tener todos estos juegos por menos de 20 euros me parece una cosa increíble me parece súper divertido además yo la Play 2 la tengo chipeada o sea que los puedo los puedo jugar sin problema estos juegos y luego por último cual os he dicho que era mi Dragon Ball favorito de Play 2 pues ese me hice con Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2 que en Japón era Sparking Neon que me gusta mucho más el nombre Sparking Neon es que mola mucho más igual que ahora va a llegar el Sparking Zero pues que por fin llega ya con su nombre original no le meten añadidos ahí porque sí y bueno pues este sí que es verdad que conserva la portada que también nos llegó aquí a Europa esta es la misma portada de Budokai Tenkaichi 2 y bueno pues nada pues un juego también que viene aquí completito aquí lo veis este como digo sí que vienen los discos sí que me parecen súper guapos los discos me parecen una pasada y esto pues como digo sí que viene con con su manual igual vale y aquí lo veis también a todo color completito con imágenes y tal aquí sí que es verdad que ya solo hay capturas no hay dibujitos de los personajes como hemos visto en los otros de fondo ni nada de eso pero bueno un auténtico juegazo en el que hay también muchísimos personajes muchísimos personajes y también otro otro bueno es que de hecho es que mi Dragon Ball Z favorito mira que bonita esta imagen mirad que bonita esta imagen así que bueno pues este fue nada como digo fue mi pequeño personal homenaje a Akira Toriyama hacerme con con los juegos de Budokai en Play 2 y nada pues oye pues ahí están luego también me hice en Zex con este con este juego de Duke of Hazard de los duques de Hazard que serión que serión que serión de los 70 o por ahí sería esta serie el duque de los duques de Hazard espectacular serie que espectacular ahí lo veis es que mola un montón este sí que no trae manual ni nada pero me da igual o sea era un juego ya sabéis que estos juegos ya me dan igual un poquito a los manuales a no ser que sea un juego que diga hostia este lo quiero nuevo tal lo quiero que esté completo en español y tal si no me da igual y este juego pues oye por tenerlo luego por último en Playstation 2 me hice con este paparazzi un juego de 505 games eh cuidado y esto pues nada otra locura más que encontré en Amazon lo encontré creo que fueron a 6 euros 6,90 o algo así o sea que un precio ridículo y esto pues nada somos somos pues básicamente lo que vamos lo que dice el título un paparazzi en el que pues bueno tenemos que ir haciendo fotos a gente famosa vale tenemos que ir haciendo los mejores las mejores fotografías posibles a diferentes pues modelos o o estos típicos de fotos robadas que ves por la calle a lo mejor la ves eh que vas junto con su pareja y le haces una foto sin que te vea o en la playa cosas así luego evidentemente conforme vas subiendo de nivel vas mejorando lo que sería el objetivo de la cámara la cámara de fotos la vas mejorando también pues es ir cumpliendo pues diferentes objetivos y demás vale esto como veis está precintado o sea que vamos a a desprecintar aquí un juego de playstation 2 eh madre mía lo tenemos todo aquí eh desprecintando un juego de playstation 2 en 2024 esto es surrealista esto es surrealista vamos a desprecintarlo aquí como sabéis que me gusta a mí desprecintar los juegos para luego conservarlos en su plástico original vale que es haciéndoles pues esta ventanita aquí arriba vale sacamos de aquí la pestaña y así el juego nos sale perfectamente y luego lo podemos volver a guardar en su plástico joder que ilusión hace abrir un juego de play 2 eh que ilusión tío madre mía aquí veis el disco aquí con el huequecito de la memory card y aquí pues tenemos el manual el manual de este paparazzi eh cuidado aquí los controles de ojo ojo eh ojo yo digo yo que hay que hacer aquí fotos de todo tipo o sea que a más de uno yo creo que va a picar el gusanillo de probar este juego eh lo sé yo que sí lo sé yo que sí y aquí pues bueno pues como veis aquí pues diferentes eh fotos que hay que ir haciendo según lo que nos pidan y tal aquí lo veis ya sé yo que más de uno os vais a animar y bueno pues esto viene en varios idiomas vale aquí está en en francés en italiano y en inglés vale viene aquí en varios idiomas pero bueno como es un tampoco es un juego que tenga un historia esto profundo para entenderlo con lo cual da exactamente igual así que bueno pues este fue el último juego que me hice en este mes para playstation 2 este paparazzi así que vamos a empezar ya con un poquito más con los retro vamos a ir un poquito ya más para atrás nos vamos a ir ahora un momentito eso sí a Evercade vale que este mes salieron dos cartuchos nuevos y por un lado tenemos este indie heroes 3 vale que esto pues ya sabéis Evercade pues recopila aquí juegos indie vale con juegos modernos evidentemente pero con estética retro vale y en este caso pues vienen aquí 13 recopilatorios vale algunos de ellos cuidado que van a salir ahora en físico en playstation 4 o sea que no estamos hablando aquí de cualquier tontería de juegos aquí como sabéis viene con el manual esto tan bonito que es de Evercade y bueno pues aquí vemos los juegos que van a venir vale por un lado tenemos aquí el donut dodo que esto es un juego que va a salir ahora en físico en playstation 4 vale aquí lo tenemos un juego de 2023 esto pues es como un tipo arcade de plataformas y demás por aquí tenemos Thunderpaw vale un juego de plataformas aventura aquí como veis por si tenéis alguna duda aquí en el género os especifica de qué género es el juego en este caso pues son plataformas y el año de lanzamiento vale luego por otro lado Alien Cat ahí lo tenemos un juego de puzles también del año pasado Von Marrow Big is Small también lo tenemos por aquí Magical Legend esto es un un plataformas también con toquecitos de roll Doodle Wall Reed Row por aquí también The Little Tales of Alexandria este es un juego que mola un montón con estética Game Boy este juego mola mucho Babel Shores Adventure vale aquí el del caballito además este es conocido también este es un indie bastante conocido de hecho ya veis del 2007 este es un indie bastante conocido Old Body Bender's Tale también de hace un par de añitos este también es muy guapo este juego el plataformas este Choo Choo Mimic también un puzzle del año pasado por aquí tenemos Skate Cat un plataformas muy divertido en la que llevamos a un gato sobre un monopatín juegos típicos de aquellos años aunque sea un juego reciente pero con ideas locas que salían aquellos años pues yo que sé como Herod Acrobat que eras un vampiro Gogo Batman que eras como un niño diablo en fin un montón de juegos así o el ¿cómo se llamaba este? algo de kit PC Kit que era el cabezón este calvo de la PC Engine el niño cabezón ese pues también eran así personajes locos personajes locos y aquí pues mira un gato sobre un monopatín pues cogen esa idea de juegos antiguos y aquí tenemos el Chibi Monster Brawl ¿vale? que es un juego de acción así que este recopilatorio pues es el último que ha salido en este mes de marzo para Evercade y salió junto a este de colección de Comodores 64 ¿vale? la colección número 3 que aquí pues nos vienen algunos jueguecitos más en su día de Comodores ¿vale? de la retroinformática ya sabéis que hay tres colores en Evercade tenemos el rojo para juegos lo que sería de consola y tal juegos que salían en su día en consolas luego tenemos los azules que son juegos de microordenadores o de retroordenadores ¿vale? juegos que salían en su día pues eso como Dore juegos así más antiguos y luego tenemos los morados los Liras que son de juegos de arcade ¿vale? de máquinas recreativas recopilatorios de máquinas recreativas arcade vaya y aquí en este DC64 de Commodore 64 colección 3 pues mira aquí por ejemplo tenemos el Summer Games 2 que este es muy mítico el Summer Games ¿vale? aquí pues nos explica un poquito los controles y demás también tenemos Valderdash ¿vale? en cada uno pues nos explica un poquito los controles Super Cycle Heavy Metal Paradroid también lo tenemos por aquí un juego también muy divertido Jackman Jr Cyberdyne Warrior Netherworld Deliverance Stormlord 2 Cybernoid 2 The Revenge ¿vale? The Revenge Anarchy Exxon este juego mola mucho el Exxon este juego mola un montón el Exxon este yo creo que lo probé en Spectrum puede ser es que me suena probarlo en Spectrum este juego este molaba mucho el Exxon este molaba mucho este juego de plataformas por aquí Breakdance y por último el Street Sports Soccer ¿vale? así que este recopilatorio de Commodore 64 pues ya digo también otro otro cartuchito más que tenemos en la colección ya veis el rojo ya va por el 37 de los azules van por el 6 yo de momento tengo el 100% de todos y ya han confirmado que van a sacar más ahora creo que en mayo o en abril salen también algunos más y nuevos hardware van a sacar nuevas consolas también o sea que habrá que estar ahí al día luego pasamos nos vamos a hablar a una portátil lo hacemos en Game Boy Advance y lo hacemos con este The Essence of War Glory Days un juego de Game Boy Advance como digo un juego de guerra de Game Boy Advance que bueno coge un poquito pues cosas en su día de de Strike de Sudden Strike y cositas así del Desert Strike perdón y bueno pues esto lo compré también en Amazon diréis un juego pues si si entráis en Amazon tenéis este juego por 8 euros aún hay unidades por 8 euritos y ya veis viene en español también o sea que que aquí lo tenemos y nada pues como veis aquí viene con todos sus manuales viene aquí con el cartuchito del juego sí que es verdad que no me venía plastificado de fábrica vale será pues tampoco creo que llegue a ser de segunda mano porque no no viene con la etiqueta de un vendedor pero no sé de esas cosas raras que encuentra uno en Amazon y aquí pues como veis con con los manuales de la época aquí en el 27 empieza en español aquí lo tenemos manuales de la época manuales muy sencillitos así no es a todo color tampoco hay muchas imágenes prácticamente no hay nada pero bueno pues era la gracia y bueno pues esto es un juego que como digo coge coge esa esencia un poquito del Desert Strike pues que estamos en plena guerra hay que ir rescatando rehenes hay un montón de misiones vale y cada una pues es pues es eso rescatar rehenes o acabar con con tanques o defender a lo mejor algún convoy que tenemos que llevarlo a cierta zona y nosotros con con el helicóptero pues tenemos que ir defendiendo el convoy vale para que no lo hagan explotar y demás o sea que jueguecitos así típicos de guerra en el que bueno pues hay varias misiones que son bastante graciosas de jugar hoy en día vale vamos a ir ya por último vamos a acabar ya con Super Nintendo que en total tenemos 2, 3, 4, 5, 6 jueguecitos de Super Nintendo vamos a empezar primero con los cartuchos vale lo vamos a hacer colección que me he hecho en Ebay compré un lote de juegos de Sailor Moon en cartuchos 10 euros cada uno me parece un precio espectacular porque hay juegos de estos bastante caros y aquí lo tenemos vale primero estos 2 jueguecitos de Sailor Moon saco estos 2 vale por si os interesa alguno de ellos que os quedéis con las portadas porque estos 2 son beat em ups vale son 2 beat em ups muy buenos la verdad es que molan un montón puedes hacer un montón de puedes escogerte a cualquier personaje evidentemente de la serie y hacer un pues cada uno pues el ataque el ataque mágico que tenían vale y son juegos la verdad muy divertidos como todo beat em up enemigos muy repetitivos a lo mejor el mismo enemigo que simplemente pues cambia de color el sprite y cosas así pero bueno es lo típico y oye es un juego ya que tiene sus años y bueno pues tenían sus carencias aquellos juegos en la época pero aún así son beat em ups que merecen un montón la pena y como digo 10 euritos cada uno los he puesto a mirar por separado y en Wallapop en Wallapop este por ejemplo de aquí este lo he encontrado a 50 euros que digo ¿qué estás hablando? si he comprado 10 euros cada uno o sea no sé a veces es que Wallapop es un poco un poco locura yo creo que hay gente que no sé a ver que igual son juegos caros pero no lo sé tío hay gente que simplemente por tener un juego de hace 20 años se piensa que tiene una joya y a veces tiene basura no digo que este sea el caso pero pero sí que pasa mucho eso ya digo estos dos jueguecitos beat em ups luego por aquí tenemos un juego de puzzle ¿vale? que es este Sailor Moon así con esta S esto hostia es que no recuerdo el nombre es que no recuerdo era Sobuyen o algo así era en japonés pero bueno este jueguecito de aquí para que veáis así los personajes como en Chibi este era un juego de puzzle pues como hay tantos otros como Puyo Puyo ¿vale? de este tipo de de puzzle que tienes que ir haciendo combinaciones de figuritas y tal y luego pues mandarle morralla al rival ¿vale? se puede jugar evidentemente a dos jugadores también y nada pues simplemente cuando vas completando un bloque de fichas se la vas metiendo toda la mierda al rival y viceversa y así hasta que uno de los dos pues le reviente el panel y bueno pues nada es un jueguecito de puzzle con la característica de que pues nos vamos enfrentando a los diferentes personajes o enemigos de la serie y en fin pues es ir avanzando en niveles cada vez más complicados ¿vale? pero oye un jueguecito de puzzle muy de la época muy de la época porque es que de estos habían un montón pero es tan entretenido y ya por último tenemos este Sailor Moon de aquí ¿vale? también como con una S ¿vale? como veis aquí por ejemplo el que tiene una R es el beat em up este que no tiene nada que tiene así los colores y tal pues también el beat em up no sé es la única diferencia que os puedo enseñar la verdad simplemente aunque lo que hayáis con la pegatina según os interesa pues ya está y este de aquí pues este es un juego de lucha ¿vale? pues como sería un Street Fighter típicos juegos así de lucha ¿vale? en 2D uno contra uno pero con los personajes también evidentemente personajes y enemigos de la serie así que oye pues este lotecito de Sailor Moon no sé si están todos no sé si estarán todos pero por ahí por ahí por ahí por ahí estarán porque beat em up creo que salieron 2 de Sailor Moon en Super Nintendo igual algún juego de lucha más falta o algo así si lo sabéis me lo podéis dejar ahí en los comentarios si me falta alguno más pero bueno aún así creo que es un muy buen lote y por 40 euros 10 euros cada uno preciazo vámonos ahora con 2 joyazas pero joyazas joyazas por un lado también en un lote de Japón también de pues donde compré esto mismo de Sailor Moon me hice con esta joya con Chrono Trigger madre mía que RPG y además sin quererlo pero pues también homenaje a Akira Toriyama ¿no? cuando compré esto aún no se sabía lo del fallecimiento de Akira pero pero poco después de comprarlo pasó y digo hostia tío parece que lo he hecho aposta aquí veis el diseño de personajes que es completamente Akira de hecho cuando vídeos anteriores cuando falleció Akira Toriyama que tenemos un evento durante la semana con varios juegos y tal este lo enseñé y este os dije lo veremos en el vídeo de las compras de nuevo porque es que lo acabo de comprar vale así que oye pues este Chrono Trigger vale que ya lo tenemos en la colección es un juego que me faltaba me quiero hacer con la versión de Nintendo DS pero es que está carísimo se jugó por 200 euros algo así es una locura este me ha costado 15 15 euros completo que me parece muy buen precio hoy en día incluso la versión japonesa que antiguamente la versión japonesa te la veías a 5 euros como se oye como lo escucháis a 5 euros encontrabas esto completo pero bueno aún así a 15 pues oye no está mal vale aquí lo veis el cartucho evidentemente está en completo japonés pero bueno ya sabéis que yo tengo el truquito de jugarlo con HGPT vale enfocando la pantalla y que vaya traduciendo textos y aquí pues tenemos el manual vale súper bonito súper bonito el manual aquí lo veis con diseños de personajes de Akira Toriyama y demás esto es de mis JRPG favoritos tío este juego es mágico es de mis juegos anuales también es de esos juegos que ya hoy en día no sé a lo mejor en 20 horas o algo así me paso el juego porque lo tengo ya como digo lo tengo súper súper trillado es que me lo paso cada año tío son de esos juegos típicos este el Castlevania Legacy of Darkness es otro otro también que que me lo suelo pasar cada año Irvam también me lo suelo pasar cada año son de esos típicos juegos que me gusta mucho jugarlos tío pero es que este Chrono Trigger es que esto es magia esto es magia y como me entró la fiebre de Chrono Trigger dije pues mira ya que me hago con el juego me hago también con la guía así que por 10 euritos más pues me dice también aquí lo veis con la guía voy a hacer aquí un poquito de espacio porque si no no puedo enseñaros bien la guía aquí como veis la guía del juego vale en japonés pero bueno es que simplemente por el arte que tiene esto fijaos ahí fijaos ahí aquí con un con un póster aquí central bueno 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 esto es una locura esto es una auténtica locura ahí veis Akira Toriyama en paz descanse el maestro de maestros en paz descanse y aquí pues bueno como veis pues diseños del mapa y demás vale de los mapeados del juego las diferentes zonas aquí por ejemplo tenemos el futuro en fin no esto era el pasado perdón esto era el pasado vale aquí pues mira esto de las nubes que esto me encanta la ciudad cesa de las nubes me encanta la verdad luego pues mira aquí también tenemos el personaje vale aquí lo tenemos esto es realmente una pasada aquí tenéis la portada vale y luego por dentro pues nada pues es la guía vale que te muestra pues los mapas enemigos aquí veis es que es una es que ya simplemente por esto tío viene hasta como un pequeño cómic es una locura ahí veis entre comillas a Bulma ahí lo veis y bueno pues aquí como digo vale os explico un poquito pues cositas del juego pero ya digo simplemente por ver aquí estos diseños estos artes tío es que merece muchísimo la pena merece muchísimo la pena aquí lo veis y bueno pues aquí como digo en cada zona pues te explica un poquito el mapeado veis aquí veis el mapa y demás vale aquí mira aquí cuando empieza el juego estamos ahí en la feria eso mola mucho antes de que empiece ya todo mira veis aquí veis la zona donde empezamos el juego y luego por más avanzado aquí lo veis vale te explica un poquito la mazmorra y como recoger todos esos secretos vale siguiendo pues lo que sería este recorrido vale así haríamos todos los secretos o para desbloquear todos los puzzles que hay y demás vale en fin pues un poquito lo que es toda la guía del juego que ya digo es una pasada es una pasada mira aquí vemos otro de los personajes reclutables del juego ahí lo veis y bueno pues lo dicho por 10 euritos más me hice con con esta guía vale y creo que merece mucho la pena por eso por simplemente por tener por ver los diseños y demás vale esto es es historia esto así que por fin nos hicimos ahí con ese crono trigger crono trigger joder así que muy contento y ya por último me hice con una joya algunos igual decís yo no me haría nunca con eso porque he de decir es una repro es una repro pero mola un montón tío mola un montón y me hace mucha ilusión tenerla ya sabéis que hay x juegos que bueno lo voy a enseñar coño por aquí tenemos Zelda Link to the Past es como digo es repro mucha gente se va a dar cuenta al momento tampoco quiero ocultar nada porque tampoco tengo nada que esconder son juegos que hoy en día aunque los compres si los compres es por coleccionismo básicamente y no quiero darle 500 600 euros o lo que cueste porque van alrededor de esos euros de eso de dinero en completo no quiero darse eso a una persona porque básicamente no me da la gana y bueno pues esto básicamente esto lo compré en Aliexpress y me costó 30 euros con lo cual a lo mejor hay gente que me dice 30 euros por una repro para eso juego por emulador vale perfecto me parece muy bien a mi me hacía ilusión tenerlo así en físico y aunque sea por por repro pues oye me hace ilusión tenerlo tío que quieres que te diga me hace ilusión tenerlo y como hoy en día como digo es un juego que aunque lo compres original a la compañía le importa cero porque ya no va a ganar nada simplemente va a ganar pues esa persona que te lo está vendiendo pues pues mira pues me lo compro así en esto muchísimo más baratito infinitamente más barato si quiere decir que ves la versión francesa vale pero cuando lo vas a comprar el vendedor ya te lo dice cuando tú lo compras el vendedor te envía un mensaje y te dice es la versión francesa aún así si estás interesado yo lo dije que sin ningún problema y aquí lo tenemos aquí lo tenemos Zelda Link to the Past ahí está el cartuchito del juego evidentemente todo todo repro pero joder es que está muy bien hecha es que viene hasta con el logo de Nintendo ahí en el cartucho ahí lo veis es una locura la verdad que son repros a mí personalmente me parecen una locura seguramente que hay gente que la vea y diga el color style el color del cartucho el color del cartón que es que básicamente que me da igual vaya que me da igual que tenga una repro y esto pues viene viene con completo con todo lo que sale en su día manual y mapa por un lado aquí tenemos el manual vale aquí lo veis pues bueno te explica un poquito pues la leyenda de Hyrule un poquito toda la historia para meterte en el juego y vemos el diseño de Link vale y vemos también a Zelda y en fin pues aquí los preparativos como empezar el juego aquí pues lo que sería el hat lo que vemos en pantalla te explica que es cada esto es otro también de mis juegos casi que diría que anual si no es anual lo juego muy muy de vez en cuando y aquí veis pues los diferentes diseños de Link que esto mola un montón tío es que mola un montón mola un montón y ya digo esto hoy en día pues dejarte ahí cientos de euros pues sinceramente si con esto puedo tener algo muy parecido por muchísimo menos dinero pues lo hago y yo tan feliz yo tan feliz así que no no soy de estos coleccionistas puristas de tener lo original sin un roce metido en fundas metido en fundas de metacrilato que no se cojan ni una motita de polvo no lo critico me parece súper bien la gente que haga eso pero no no es mi caso yo básicamente los quiero los juegos para jugar si lo puedo ver así completito pues es que esto así aunque sea re pero completo es más barato que el cartucho suelto porque el cartucho suelto de Link to the Pass que te puede costar 60, 70, 80 euros es que me parece me parece una puta locura tío me parece una puta locura así que yo por ese aro no voy a pasar nunca la verdad sinceramente no voy a pasar nunca si lo veo baratito y es una rep pero me lo compro si no lo veo baratito pues lo juego por emulador o como sea y ya está y luego como digo pues aquí tenemos lo que sería el póster vale imitan un poquito el papel de la época sí que es verdad que se nota que no es papel de la época como tal pero sí que es así un poquito como papel de periódico vale así un poquito le imitan el papel de la época y aquí vemos los exteriores de Irule vale aquí vemos todo todo el mapa ahí lo veis vale para saber pues aquí vemos las diferentes zonas ocultas las cuevas en fin pues un montón de cositas para que para que lo completemos el juego vale aquí pues te explican las zonas vale las cosas que podemos conseguir y como conseguir y luego por la parte de atrás pues aquí veis vale te explican un poquito pues las mazmorras los niveles de las mazmorras vale en cada una de ellas que nos adentremos pues aquí te explican como avanzar y demás ahí veis vale el tour de la montaña todas las zonas aquí veis otro otro mapeado eran increíbles los mapeados y las dungeons de este juego eran increíbles para la época es un juego es un juego espectacular este este link to the page es un juego espectacular así que nada oye pues con esta con esta compra ahí veis es que tío veis esto y no dan ganas de jugar es que joder la madre que lo parió la madre que lo parió que ganas dan de jugar así que nada pues con estas con estas compras cerramos el mes en el canal creo que es una barbaridad este mes creo que ha sido una locura ya de hecho simplemente por todo lo que tenemos de repro que la repro hoy en día es bastante jodido ya de conseguir ya veis que hay muy poquito repro por el canal pero bueno así cuando se junta todo en un mes pues mira este mes ha dado muy bien así que nada pues estas son las compras de este mes ya os digo como siempre en comentarios me podéis dejar lo que vosotros habéis comprado o de lo que he comprado lo que más os llama la atención lo que menos lo que cualquier cosa lo que vosotros queráis estáis invitados a comentar así que nada pues espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya divertido y como siempre nos vemos en los próximos días con más vídeos un saludo a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!